Ahora sí, nos metemos de lleno con el sector y con los entrevistados del día. Hoy ya, perdón, tenemos en línea Alfredo Sechi, presidente de FAPI, Federación Argentina de Parques Industriales. Alfredo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, un gusto escucharte. Igualmente, gracias por, en este último programa del año, estar acá en Conexión Parques para contarnos, bueno, hay mucha expectativa en el sector y están todos atentos a qué es lo que se viene y las medidas. Y quería saber desde FAPI, ¿cuáles son las expectativas para el 2024 y en qué ejes van a trabajar? Bueno, ya, sí, la verdad es que estamos con muchas expectativas, como vos decís. Hay muchas noticias que nos hubiera estado a recibir y todavía no las recibimos. Pero, lo que sí es importante decir, que hemos tenido algunos diálogos con gente de industria y con gente aliada del Ministerio del Interior por cuestiones, por contactos circunstanciales. La verdad es que te puedo decir que en un primer momento tenemos, por lo menos, te puedo decir que las noticias son más adentradoras. De aquel 2016 donde el matrimonio asumió y dejó la Dirección Nacional de Parques Industriales absolutamente sin presupuesto, ¿no? Con la verdad es que el presupuesto, los proyectos políticos tienen que ver con el desarrollo de cada uno de los lugares que se le asigna. Así que, bueno, en este sentido tenemos novedades adentadoras. Y, bueno, todavía no hemos hecho un contacto. El único contacto que tenemos es el que vos hiciste a una entrevista de Ramos, de esta señora que está, de esta chica que está en Darina Ramos, en industria. Así que, bueno, es la única novedad que tenemos. Nosotros hemos pedido una entrevista y nos ha sido otorgada para los primeros días de febrero. Como, Federación Argentina de Parques Industriales, ¿no? Y, Alfredo, ustedes tienen, igualmente vinieron trabajando este año y tienen unos ejes concretos que les gustaría impulsar. ¿Podrías resumirlos? Sí, sí, por supuesto. El proyecto creo que tiene más valor, inclusive, por lo que se ha venido dando en los últimos tiempos de un proyecto de generación de energía para parques industriales. Nosotros imaginábamos, primero por la situación del país y después, porque cualquiera fue el gobierno que le tocara venir. El tema de las tarifas tan atrasadas iba a ser un problema mantenerlas. Y vos sabés que la energía es el insumo horizontal para todas las pymes, fundamentalmente, y para todas las empresas. A ver, todas las empresas, nuestro principal insumo, aún las que no son invencivas, la energía cumple un papel fundamental, tanto en las pymes como en las grandes. Pero nosotros, viendo, y, a ver, tuvimos una experiencia bastante dura en el 2016, ¿no? A pesar de que no fueron tarifas plenas. En el 2016 se aplicó una actualización de tarifas que llegaba al 56% de la tarifa sin subsidio. Y nos fue muy mal a muchas pymes. Vos sabés que las electrointensivas tuvieron que cerrar bastante. Yo soy en una zona de Mendoza donde yo una frutera donde haré muchos frigoríficos. Bueno, el 70% de los frigoríficos tuvieron que cerrar. Muchos pozos electrointensivos que abastecían a la industria, como para olivos o fruticultura, también tuvieron que dejar para las tarifas eléctricas que hacían inviables. En este sentido, vinimos trabajando con un programa de Naciones Unidas. Presentamos un proyecto de Federación Argentina de Parques Industriales en conjunto con APIA. Nosotros pensamos, aprovecho de decir esto en este momento, que tenemos mucho en común con todas las entidades gremiales y empresarias de parques industriales. Y bueno, hemos hecho una simbiosis bastante importante con APIA como para dividir las tareas y no trabajar, hacer un doble trabajo sobre los mismos temas. Nos hemos complementado bastante bien el tema de la energía, nuestra generación de la energía de seguridad que tenemos nos apoya APIA. Y estamos pensando en generar por lo menos a cada uno de los 250 parques industriales que tienen registro nacional del parque industrial, el famoso RENI, conseguir financiación y hacer los proyectos de crédito para montar esta generación distribuida por dos milagres en cada parte. Bueno, un proyecto importante. Un proyecto bastante importante, de 400, 450 millones de dólares, donde el transcurrir de este tiempo, desde que presentamos este proyecto, hace dos meses en CARNE en conjunto con APIA, hasta ahora lo único que ha hecho esto directo es potenciarse, porque las condiciones que nosotros pensábamos que se iban a dar, no solo que se han dado, sino que se han dado rápidamente. Ya estamos cerca de las tarifas plenas, en marzo vamos a tener el país en producción con tarifas casi plenas, y pensamos que ya para esa época vamos a estar en condiciones nosotros de poder generar con los parques industriales, porque podemos minimizar el impacto que va a significar esto. Bien, bien. O sea que todo lo que es energías renovables como un eje, el trabajo intersectorial, y bueno, vos bien lo dijiste, impulsan trabajar en la agenda común. ¿Qué otros temas considerás, Alfredo, que son temas comunes en los que pueden trabajar las tres entidades del sector? Mira, el primer tema es el energético por la urgencia, ¿no? Es más bien un tema que ya lo teníamos más o menos... A ver, por la situación del país, cualquiera fuera el gobierno que tocara gubernar en la época, no tener el grado de subsidio va a ser muy difícil. Entonces ese tema, como coyuntura, nos unió a las tres entidades de la urgencia empresaria y estamos hablando en conjunto este tema. El segundo tema es una ley nacional de parques industriales que tenga que ver con energías, con desagradar. Tenemos cuatro temas que son centrales en todos los parques industriales. Claro. El tema de energía limpia, el tema de economía circular y el tema de los bonos de carbono, porque se vienen todos los créditos internacionales importantes y con subsidios se vienen atados a bonos de carbono. Claro. Entonces, en todo este tema, sumado al tema del agua, que es muy importante para todas las regiones, para todas las regiones, el tema del agua es un tema que nosotros lo hemos puesto como una importancia central en parte también a través de la Federación Argentina de los Industriales porque el agua va a ser un tema muy complicado, especialmente para las economías regionales. Claro. Muy complicado. Fundamental. Y eso... Si vos me decís, ¿qué temas nos atraviesan a todas las entidades y generales empresarias? Son estos que te acabo de ver. Bien. Economía circular, economía verde, agua y energía. Y eso desde una ley nacional podría marcar el rumbo o condiciones mínimas para que después las provincias apliquen o adapten sus leyes provinciales. Exactamente. Tenemos que hacer una ley que contemple estos cuatro aspectos centrales que nos atraviesan a todos. A todas. Inclusive no solo las empresas que están en los parques industriales, sino a todas las primas industriales, ¿no? Claro. Pero yo creo que una ley nacional de parques industriales que tenga una especificación de estos cuatro puntos sería muy importante para trabajar en estos puntos. Claro. Y sería como un sello de argentino, ¿no? Los parques en la Argentina tienen... Estos son los parques que tienen esta normativa aplicada. Así que sería trabajar en eso, en algo común en toda la Argentina. Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto, vamos a seguir conversando. En enero el programa no sale, pero vamos a estar atentos a todas las novedades que surjan. Y, por supuesto, en febrero, cuando se realicen estas reuniones sectoriales con el área, tendremos más novedades. Así que siempre a disposición. Muchas gracias, Alfredo, como siempre. Te vamos a tener informada y te vamos a llamar a la primera reunión que tengamos cosas concretas sobre este proyecto de la energía distribuida. Así lo espero. Gracias. Igualmente, feliz año. Y, por supuesto, feliz año. Aprovecho a toda la comunidad empresarial mendocina que me ha recibido también mandarles saludos a través tuyo. Gracias. Les paso tus saludos. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Alfredo Sechi, presidente de la Federación Argentina de Parques Industriales.